Sin duda este es un tema muy relevante y sí hay una laguna en la ley federal en México, la que aplica al sector privado y también la del sector público, porque como sabemos los menores, las niñas, niños y adolescentes son un grupo más vulnerable, no toman conciencia siempre de la relevancia de su información y con los nativos digitales pues todavía más, sabemos que desde muy temprana edad ya interactúan con las plataformas, pero también hay que estar conscientes de que este tema es transversal, los niños tienen datos de salud, de educación, hay toda una praxis médica por ejemplo para el tema de salud y del menor maduro, etc.